Hola, mis niñas de cuarto, bienvenidos a la clase de informática. Bueno, vamos a trabajar hoy en la página 15, que es esta, artesanías en madera. ¿Listo? Vamos a escribir por aquí en la parte de arriba la fecha de hoy. Por aquí. Julio 8. ¿Listo? Entonces vamos a leer, dice, la madera es una de las materias primas más usadas en la elaboración de artesanías. La talla de la madera es una actividad muy antigua y su principal función es la decoración. Pues el artesano conviene, convierte unas simples tablas en una obra de arte. ¿Listo? Acá hay un ejemplo de un osito. Vamos a mirar el paso a paso para hacer una figura de madera. Para elaborar una artesanía en madera se deben seguir estos pasos. Paso número uno, seleccionar la madera. Teniendo en cuenta el tamaño y las características de la artesanía que se quiere fabricar. Entonces, hay que tener en cuenta el grosor, hay que tener en cuenta el tipo de madera. Por ejemplo, hay una madera que es más rústica, que es la que viene como, yo no sé si ustedes han visto esas cajas. Ah, venga, se las muestro. Bueno, miren, estas cajas de madera son más rústicas. Se dan cuenta la madera es más, tiene como astillitas que hasta nos pueden lastimar los dedos. También está esta madera que está un poquito más trabajada, lijadita, lisita, blanquita. No nos van a lastimar los dedos. Esta muchísimo menos. ¿Sí? Entonces, madera también, pero trabajada de diferente manera para... ¿Para qué? Para... Pues para el uso que se le va a dar. Miren, acá hay otra artesanía en madera. ¿Se dan cuenta la madera? O sea, se ve lisa, totalmente pulida, bonita. Miren estos cajones, qué hermosos. Cajas de madera. A ver... Miren este cofre. Esta cosa. ¿Sí ven? Súper lindo. Y bueno. Entonces, vamos a buscar y vemos de una vez... Artesanías en madera. Entonces, miren, acá hay unos platos, qué lindos. Platos y cucharas. Miren este carro. Madera. Un avión. Son como juguetes o para decorar. Miren esta decoración, qué hermosa. En madera. Diferente proceso, diferente trabajo. Entonces, se ve como estamos leyendo. Hay que tener en cuenta el grosor. Miren, para parar el celular. Ese se hizo con madera delgadita. Se dan cuenta. Y se hizo el respectivo trabajo. Ahora. Para hacer, por ejemplo... Esta silla de madera. Se usó madera rústica. Gruesa. Se partió por la mitad. Las barandas. O sea, los lados de la... Este es un tronco. Partió por la mitad. Se dan cuenta. Y lijado. Diferente grosor. Miren esta lámpara. Diferente grosor. Diferentes tamaños. Y bueno, aquí nos quedaríamos un montón de tiempo mirando. Miren estos cosillos. Madera. ¿Listo? Entonces, el primer paso es ese. Seleccionar la madera teniendo en cuenta el tamaño y las características del artesanito que se quiere fabricar. Si es algo rústico o si quiero que se vea fino. Entonces, tiene que ser una madera más pulidita. ¿Sí? Bueno. El paso dos es diseñar. Realizar un bosquejo de lo que se quiera tallar. En este caso, que quieren tallar un osito. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo dibujaron. Como la silueta del oso. La dibujaron. Tanto por este lado, al frente. Como por aquel lado. Y estoy segura que por atrás y por este otro lado también. ¿Listo? Buscando y tratando de que quedara relativamente acorde. Ahora, digamos, este frente del oso puede que se corriera un poco del de atrás. Pero en el momento de ir cortando, se trataba de que quedara relativamente parecido. ¿Sí? Porque igual iba a quedar de frente. Ahora, el asunto es cortar la madera. Pero bueno. El punto tres, desbastar. Dar forma general a la obra usando herramientas. Entonces, bueno. Se puede usar bisturín. Se puede usar. Este. Depende de la madera. Segueta. Si es muy gruesa. El punto cuatro es pulir y lijar. Entonces, si la madera quedó de pronto con palitos. Si es madera rústica, quedó con palitos levantados. Hay que lijarla para que quede suave y no nos vayamos a estillar los dedos. Así se suaviza la textura de la madera. Y el punto cinco es acabar. Darle el toque final a la obra usando betún, laca o barniz. O vinilos. O témperas. Bueno. Entonces. Hay una madera. Que es la madera más finita. Y la que menos. La que es más fácil de trabajar. Se llama. Balso. Vienen en palos. Vienen en tablas. Entonces. Si yo trabajo la madera de balso. Lo puedo trabajar perfectamente con un bisturín. Sí. Porque es una madera delgadita. Y suave. Pero también necesito obviamente lijarle los lados después de cortar. Y yo puedo pintar sobre madera con vinilo. Puedo pintar sobre madera. No sabía que con betún. Pero bueno. Acá dice que con betún. Este. La madera de balso también no me va a recibir marcadores. Sí. Y la otra madera creo que también. Pero. Pues. El balso es el más bonito para hacer trabajos manuales. La verdad. O bueno. Hay una técnica de madera que se llama country. No sé si ustedes han escuchado. Que hacen vetreros. Y hacen. Detalles para regalar. De eso les he estado hablando niñas. De. Figuras en country. Es madera. Pero se ven como que es espectacular. Y es madera delgadita. La técnica se llama country. Se ven a mariposa, al mono. Parece como fami, ¿cierto? Pero es madera. Y la pintan con vinilos. Con pintura. ¿Mm? O le hacen efectos con marcadores difuminando. Digamos acá en el borde del monito. Si ven los bordes naranjitas. Se difumina. Entonces. Se ve muy bien. Entonces. ¿Listo? Cinco pasos. Vamos a recortar. Primero. Seleccionar la madera. Después. Hacer el diseño de lo que queremos hacer. La madera. Después. Darle forma. Cortarlo. Después. Pulirlo. Fijándolo. Y al final. Ponerle los detalles. ¿Listo? Cinco pasos. Bien. Pasemos a la siguiente página. Que bueno. Esto. Les va a quedar de tarea. ¿Listo? Diseñar su propia artesanía en madera. Pero quiero aclararles algo. Si la pueden hacer ahorita en estos días. La hacen. Si no. Lo vamos a hacer en el transcurso. Pues. Del año. ¿Listo? En el momento en el que podamos hacerla. Porque. Es necesario. Obviamente. Conseguir la madera. ¿Vale? Entonces. Dice ahí. Y teniendo en cuenta los pasos. Que se deben seguir. Para elaborar artesanías en madera. Diseña y elabora tu propia artesanía. Registra tu proceso artesanal. Con dibujos o fotografías. Entonces. Lo que ustedes van a ir haciendo. Será buscando. Qué diseño quieren hacer. Piensen. Qué diseño quieren hacer. Pueden buscar ahorita. Entrar a internet. Hay figuras en madera. Manualidades. Artesanías en madera. Y. Escogen. Unas tres. Para que. Escojan una. ¿Listo? Lo primero es. Seleccionar la madera. Así que. Hay que buscarla. Hay que ir a comprarla. Si vamos a usar madera de balza. Hay que ir a una papelería. Si vamos a usar una madera rústica. Hay que ir a una carpintería. Pero en este momento. Pues sabemos que muchos. Negocios están cerrados. Por eso digo que. Si de pronto ustedes siguen en la casa. No. Profe. Yo tengo madera en la casa. Bueno. La pueden ir haciendo. Pero si no es así. La vamos a dejar como. Como que vamos a ir teniendo ahí. Mirando los diseños y demás. Y cuando podamos. La vamos a realizar. ¿Listo? Quiero que quede eso claro. ¿Vale? Entonces. Si tienen madera de balza. O pregunten a sus papás. Papá, mamá. Tenemos madera para hacer una artesanía. De informática. De tecnología. Si los papás. Les dicen. Si. Si yo tengo una tablita por ahí. Que le puede servir. Bueno. Háganla con eso. Si les dicen. No. No. Madera ahorita aquí. No. No. Para nada. Ah. Bueno. Mamá. Listo. No hay problema. Ok. Ustedes. Van mirando los diseños. Y la tienen ahí. ¿Vale? Entonces. Quiero que vayan leyendo. Para que sepan. Qué materiales deben ir apuntando. Y sobre todo. Tengan claro. Qué diseño van a hacer. ¿Por qué? Porque si ustedes. Por ejemplo. No. Yo quiero hacer una mariposa. Bueno. Vayan haciendo el molde. Tienen que ir haciéndolo en una hoja. El tamaño de la mariposa. Porque recuerden. Que tienen que hacer un bosquejo. En la madera. Para poder cortarla. Entonces. Es importante que tengan un molde. Y eso sí lo pueden ir haciendo en papel. Ok. Eso sí lo podemos ir haciendo. Y. Como les digo. Si tienen. La madera en la casa o algo. A veces. Pues en las cosas que guardan los papás. Hay cosas que no sirven. Lo pueden ir haciendo. ¿Listo? Haciendo el paso a paso. Y. Registrando. También. El proceso. Y listo niñas. Entonces. Vamos a hacer. Eso. Quiero que miremos un poquito más. Un video sobre las técnicas de artesanías en madera. Para terminar. Bueno. Vamos a hacer. 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 Son ideas de manualidades en madera, diferentes técnicas, ¿sí ven? Miren qué lindo. Una con madera rústica, con madera más lijada, más bonita, más suave. Miren, troncos. Qué lindo eso. Miren, troncos. El reloj. Esas también son velas. Ay, qué lindo. Ay, un minio. Se puede poner una foto de la familia. Qué lindo eso también. Miren, en algunos casos son solamente figuras geométricas y les dan forma y hacen algún muñeco. Miren, también complementan con otro material, ¿sí ven? Con micropor, con cartón, con papel. La creatividad es muy, 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 muy grande. Ay, miren ese para poner. Un portarretrato. Miren. Miren ese que es súper sencillo. Pegaron las tablas Hicieron unos dibujitos de los pajaritos Eso también está lindo Está sencillo Puros tronquitos, ¿sí ven? Ay, qué lindo Ay, qué hermoso Miren, con tapas, ¿sí ven? Tapas de gaseosa Uy, qué hermoso, eso también me gusta Qué lindo ¿Sí ven? Solamente pintaron Pusieron el molde en una hoja Pintaron y quedó ahí La silueta del animal ¿Sí ven cuántas técnicas, ideas? Hay otras que Pues requieren más trabajo, ¿no? Una biblioteca chiquita Qué lindo árbol Para decorar la sala Ay, qué lindo Guau, qué súper idea Uy, qué hermoso Qué lindo porte-retrato ¿Lindos? Lindo Lindo Hermoso Bueno, ¿cómo les pareció? Bueno, niñas, entonces Van a escribir Por favor, de una vez En la agenda Que no se me les vaya a olvidar Por favor Escribir la tarea Escriban de una vez En la agenda Porque si no después Se les va a olvidar ¿Listo? Fíjense una vez en la agenda Tarea de informática Para que la tengan ahí pendiente ¿Listo? Se dieron cuenta Entonces Pueden usar cualquier técnica Se ponen y dicen Profe, pero es que yo quiero No encuentro con qué cortarla Bueno, entonces Pueden hacer una de las técnicas Donde solamente Plasmaban una silueta dibujada ¿Listo? Van a usar cualquiera De las técnicas que vimos ¿Sí? Hagan algo parecido O si tienen otra idea Bueno, la plasman ¿Listo? Obviamente Lo que nos están dando Acá en el libro Pues es una de las tantas técnicas Que es tallar en madera ¿Sí? Pero me impactó mucho ¿Se acuerdan El de la silueta Donde estaba El venado Y en la otra imagen Creo que había un caballo Uy, eso me parece súper chévere Solamente yo Hago La silueta del animal O de lo que quiera dibujar Lo pongo ahí Y empiezo a pintar Pinto todo Pinto todo Y cuando quita el papel Queda ahí plasmada La silueta Se va a ver súper chévere Ese efecto ¿Listo mi niña? Entonces Ahí las dejo Para que piensen Decidan Qué diseño Qué técnica Quieren usar Y podamos hacer Esta actividad ¿Listo? Cualquier cosa Me están avisando Y terminamos Chao